Si en aquel momento nos hubieran dicho que quienes mataban o quienes de alguna manera simpatizaban con lo que era ETA se iban a integrar a la vida política de nuestro país y que iban a hacer política, pues probablemente no nos lo hubiéramos creído. Y creo que casi todos, si no todos, hubiéramos dicho dónde hay que firmar para que eso suceda. 15 años más tarde de que eso haya sucedido, hay quien parece que tampoco le vale que hagan política. Es decir, les pedimos que dejaran las armas, les pedimos que hicieran política y ahora tampoco les permitimos hacer política o no queremos permitirles hacer política en plenitud de derechos como los demás, con derecho a gobernar, con derecho a coaligarse, con derecho a tomar decisiones, a intervenir. Esto yo creo que no tiene sentido. No tiene sentido. Yo espero que se recapacite sobre dónde se está dirigiendo en determinados ámbitos el país. Porque yo creo que en este momento Bildu, que por cierto no lo digo yo, lo decía Borja Semper o lo decía el señor Maroto cuando decía que cundiera el ejemplo, que había que pactar con Bildu, él lo hizo cuando era alcalde de Vitoria, es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones, sinceramente. Es como si yo me hubiera manifestado cuando el Partido Popular de Valladolid pactó en nuestra ciudad para gobernar con Vox. Y durante muchos de esos 40, más de 40 años en los que me tocó convivir con el terrorismo de ETA, en los que yo también tuve, por cierto, que mirar debajo del coche, yo pensé, como supongo que tantos, pensé que eso nunca terminaría, que eso jamás acabaría, que era algo que teníamos que acostumbrarnos, era algo que formaba parte de nuestro paisaje y que nos teníamos que despertar con el sobresalto de algún atentado, de alguna muerte, de algún asesinato. Y entonces, vamos a ver, 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 vamos a